Hola gente, estamos aquí en Nueva Cuba Los Valles del Tui, Charallave, todo ese sector Bueno, agradecido con todas estas personas que han estado aquí Todos los hermanos, de verdad, que han estado colaborando Hoy estamos grabando el video de que vuelan, vuelan Por segunda vez, porque ustedes lo pidieron Y bueno, nada, son las doce, vacílate Son las doce ya, gracias a mi hermano Román que está por allá El Feón, vacílatelo El hermano Chipi por allá también, la colaboración Y bueno, nada hermano, súper agradecido con toda esa gente Que hizo esto posible y espéralo pronto Talento más normal y que vuelan, vuelan, ¿ok? You know me